Consejos de Luz Espirituales para esta Nueva Era Dorada Los seres y maestros de luz, así como nuestros guías espirituales, nos dicen No reacciones, te hagan lo que te hagan, te digan lo que te digan, te adulen o te agredan, solamente fluye. Así, cortarás el karma que envuelve dicha agresión, y la energía del universo fluirá para tu perfecto bien. Practica el desapego en todas sus formas. Recuerda que todo es temporal y momentáneo. No puedes controlar la desaparición, muerte o el cambio en personas u objetos. Acepta este hecho, y te quitarás un gran peso de encima. Viaja en esta vida con un equipaje liviano. No te cargues mochilas, no te pertenecen, ni cargues con demasiados lastres, ni con tristezas. Solo acepta llevar lo indispensable en este viaje de la vida. Lleva solamente tus emociones positivas y lo que has logrado, lo que has aprendido. El sanar a otras personas, el bendecirlas, amarlas, sanarlas. Sé compasivo. Ese es tu mejor equipaje, que te otorgará una gran luz en el alma. Crearás un hermosísimo cuerpo de luz al salir de este cuerpo terrenal. Nos mandan a otorgar el perdón a todos. No te envenenes el corazón con odio ni rencor. Aprende a domar los dragones del alma. El que se daña eres tú. Mientras tanto, el mundo continúa con su actitud. Mientras tú enfermas. Otorga y perdona a todos. Enamórate de la vida. Ama todo lo que el universo contiene. Todo lo que hay en este planeta. Desde una pequeña oruga hasta un hermosísimo árbol. Los mares, los océanos, las cascadas, los ríos. Las mariposas, las aves. Las noches, las mañanas, las tardes. Ama estar vivo. Toma conciencia de todo lo que hagas. Cada paso que des, cada momento. Siéntelo desde lo más profundo de tu ser. Desde tu conciencia. No desde la mente que siempre está condicionada por el miedo. Camina con seguridad en este mundo. Vuélvete presencia. Permanece en el aquí y en el ahora. Enfócate en el momento que estás viviendo. Como si no hubieras tenido un pasado, ni memoria, ni un futuro. Cada día y cada momento es único. Recuerda que al morir, no lo recordarás. No lo recuerdes un día, ni una semana, ni una temporada. Recuerda para siempre que partirás. Es inevitable. Tu espíritu debe liberarse del cuerpo tarde o temprano. Así que no te aferres a nada. Y trabaja en crear en tu alma un hermosísimo cuerpo de luz, haciendo el bien. Acepta y mentalízate. El no saber qué pasará mañana. Vuélvete un nuevo ser cada día. Renuévate como la vida misma. Quítale el polvo a tus pensamientos viejos. Recíclalos. Invéntate de nuevo en cada amanecer. Que el amor, la compasión, la bendición sean tu lema, tu estandarte y tu guía. Que sea el punto de partida y el de llegada. Pero que sea sobre todo el camino y el destino de todo. Eres amor. Manifiestalo. Evoluciona a los niveles más elevados. Abrazando el alma de los demás y proyectando tu luz a todo. Ama y haz todo con verdadero amor celestial. El cual es el que alimenta tu ser. Admite lo que has vivido, tus errores. Es la única forma de curar todos aquellos bloqueos. No malgastes energía. Tratando de modificar algo que ya es. Medita. Reflexiona. Cuida tu lugar, tu entorno, tu soledad, tu silencio. Aprende a programarte cada noche para tener un día mágico. Al día siguiente despertarás con mucha pasión para hacer todo lo que tengas que hacer. Aún estás vivo o viva. Aún hay tiempo para disfrutar de este maravilloso mundo. E incluso de arreglar aquello que crees que puede ser mejorado. Encuentra el camino y la razón por la que estás aquí. No te quejes ni te lamentes. Entrégate a Dios, a tu luz al universo, dando gracias por estar aquí con vida. Y no pienses tanto. Detén tu mente. No escudriñes ni analices, revisa ni juzgues. Sigue adelante. Tus pensamientos solo te hacen ruido y te confunden. Usa el cerebro para cosas importantes. Elige siempre la salud, lo positivo. Piensa en tus alimentos, en tus pensamientos, emociones, relaciones, en tu mirada, en tus acciones, en tus palabras. En todo, elige la salud. No elijas enfermar. Elige la luz, la salud y el amor que sanará todo lo que tenga que sanar. Confía en el destino y ten fe. No trates de conocer el plan de Dios. Déjate llevar, fluye. Emprende el mejor viaje que puedas realizar. Ese viaje que es tu mejor aventura. Y es también tu conquista y tu legado. Estás escribiendo un nuevo libro de tu vida. Ayuda a otras personas a encontrar su camino. El servicio es amor. Tu vida es un legado digno de recordar y transmitir. Eres un milagro viviente. Que quedará plasmado en los anales del destino. Sé feliz. Disfruta cada momento y cada instante. Llénate de la luz necesaria para compartir y dar amor. Y embellecer tu hermosa alma. Nunca es tarde para cambiar. Estamos iniciando la nueva era dorada de la humanidad. Y eres muy importante porque estás aquí. Eres un testigo fiel de lo que está sucediendo. Te envío un gran abrazo de luz y miles de bendiciones ahí donde tú te encuentres. Soy Maritere Sabrina Psíquica Medium.